MÁS DE LOS NIÑOS. LUEGO DE QUE HARÁ SE ALIARÁMULA COMPARTIER EN SUS REDES SOCIALES VIDEOS DE SUS HIJITOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES COMO COCINANDO O CANTANDO, SUELTA LA SOPA ENCONTRÓ A CARLA CERDA, LA COACH VOCAL DE LOS NIÑOS, QUIEN NOS CONTÓ ALGUNAS ANÉCDOTAS CON LOS HIJOS DE LUIS MIGUEL. ES PADRISIMO, LOS DOS NIÑOS SON UNOS ENCANTOS, SON UNOS ANGELOTOTOTES DANY ES EL QUE AORITA ESTÁ SÚPER METIDO EN EL ROLLO DE LA MÚSICA, A MIGUE LE FASCINA EL FÚTBOL Y LE FASCINA JUGAR Y TIENE UNA VOZ MUY BONITA TAMBIÉN, PERO DANY ESTÁ PERO ASÍ DE QUE AORITA ESTÁ SÚPER METIDO CON LA CANCIÓN DE JESSE TIMBERLAKE DE CAN'T STOP THE FILLING Y TIENE SU PIANITO ENTONCES LO QUE HACEMOS ES QUE ME SIENTO YO EL PIANO Y ÉL TIENE SU PIANITO AL LADO DE MÍ Y NOS PONEMOS A TOCAR Y SE PONE A CANTAR LA CANCIÓN. TÚ LE VES FUTURO COMO CANTANTE O SEA SÍ LE VES QUE SÍ HAYA HERIDADO REALMENTE? YO CREO QUE SÍ, YO CREO QUE SÍ DIGO OBVIAMENTE A BEMOL DE COMO EL NIÑO Y OBVIAMENTE COMO SU MADRE QUIERAN QUE SE DEDIQUEN REALMENTE 100% A CANTAR PERO TIENE MUCHO CARISMA, TIENE MUCHO ÁNGEL EL NIÑO TIENE MUY BONITA VOZ. NO ES DESCARTABLE OBVIAMENTE EL QUE LO COMPAREN MUCHO CON SU PAPÁ PORQUE AORITA ÉL TIENE UNA VOZ BLANCA, ES VOZ DE NIÑO Y SU PAPÁ CUANDO EMPEZÓ TENÍA VOZ DE NIÑO, TODAS LAS VOZES DE LOS NIÑOS SE PARECEN. CUANDO CANTABA LUIS MIGUEL DE NIÑO Y QUE SE PARECE UN POQUITO LA POTENCIA, LA VOZ, O CADA UNO TIENE SU ESTILO MUY DEFINIDO. AORITA SE ESTÁ DESCUBRIENDO, PORQUE APARTE NO ES NADA MÁS POR PARTE DE LUIS MIGUEL, SINO TAMBIÉN POR PARTE DE ARACELY. ARACELY TIENE UNA VOZ PRECIOSA TAMBIÉN. TAMBIÉN TÚ COACHAS A ARACELY. SÍ. SÍ, SÍ, SÍ. O SEA, ESTÁ MUY PADRE PORQUE TE DIGO, O SEA, LE DOY LA CLASE A DANI PERO ARACELY SIEMPRE ESTÁ CON NOSOTROS. O SEA, ES UNA MAMÁ MUY. ES MUY ENTREGADA, 100% ENTREGADA. SÍ, ES LO QUE NIEMPRE DE DEGISIONAR SÍ, SI NO ES ASÍ DE QUE LLEGA, TOMA TU CLASE Y YO ME VOY, ELLA ESTÁ EN LA CLASE, ESTÁ ESCUCHANDO LO QUE ESTA PASANDO. EL NIÑO NO TIENE UNA VOZ 100% COMO LA DE SU APAYEMENTE, SINO TINEM ENA FUSCIÓN DE AMBAS VOZES, Y AUÉNTALLE QUE ÉL TÍNEA SU PROPIA PERSONALIDAD. ENTONCES TIENE UNA VOZ MUY BONITA, TIENE UNA INTUICIÓN MUY PADRE, PUES SÍ, O SEA, TRáE LA SIGUERA QUE ME ENDULZA LA PORQUE ES LA SANGRE MUCHO LA ESTRELLA, POR ASÍ LLAMARLA. Y SI EL NIÑO LO QUIERE DESARROLLAR Y APARTE LE INTERESA APRENDERLO, QUÉ MEJOR. ESTÁ PADRÍSIMO.